Y que venga y sea Manila Que bonito es lo bollito Y sea Y tema de diga Chaparrita banda Siempre, pero siempre Paia, 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 paia Paia, 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 paia Y el famoso Seguirri Escucha los chates Malditos papis El famoso Manila, manila y chate Organízate los Vamos a jugar Escúchate Por eso se marchó Chaloto y fechó Era mi corazón La fuerza es sufre Organización de defensa Por eso se marchó La volvía en el Corre Quisó por Francis Llega a mí Bienvenido son Paia, 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 paia Con tu tibudo Pobleros de acueño Por eso se marchó La mana de Hidalgo Chaloto Impresionante Oma Rojas Desapasados locos Locos, locos, locos Barrio 27 Para el decreto Por el sushi Bienvenido son Agremaría De humanidad Chaparrita Los niños callejeros Yo no te me he chispito Por el bebé Caitones En la noche Y de santos Prunes Y que es Maravill El iglesia El verón Basto El loco El barrio Calavera Tú me elegiste Para mí Tienes Tienes Por mi corazón Que me somores Tienes Mi hermana Es Amor Alex No se marchó Y para mi La voz Muy fe Tienes 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 Por eso se marchó Llora, llora, llora mi corazón Mi chameco ya tiene Para mí, con ella es brinquedita Por eso se marchó Margar y la patria Para mí, que es la franquita que es tuya Baño, no me te cierres Sonideros El movimiento te ve Para organizar los músicos y de ellos Mis igualados Ya que somos amigas Son blanquita y listos Ellos de feliz Para la radio de chau El famoso Richa Y danza chau Y canela el amo Allá en el gabacho Los niños de la luz Echen las copas Y la puerta Los niños de verdad Alex y chení Y la banda del gabacho Margar y la maquilla La rícola Rubio Y la banda del famoso Chico Y el famoso Chico Por eso se marchó Barrio Fox El maldito Chico Y la mi corazón Sufre Todas las familias Y peleamos, discutimos Por el final Siempre sentimos Organización del punto Añada misión Y Chico Por eso se marcha Y el famoso Sonidos año 97 Mi niña Gaby Gamabush Y cuenta que Choco jugoso Sonido Chico Sonido Chico Sonido Chico ¡Gracias!